Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucha alegría y mucha fe quiero compartirte las lecturas del día de hoy, viernes 20 de abril de 2018. Escucha con todo tu corazón. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que la autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 116, respondamos juntos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, todos que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, qué alegría siento de que me estés acompañando el día de hoy para que juntos nos demos cuenta de que Dios es infinitamente grande. En la primera lectura escuchamos la conversión del apóstol Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo. Esto es un milagro grandísimo. Resulta que Saulo era un perseguidor de los cristianos. Los encontraba, los atrapaba y los metía en la cárcel. De hecho, él estuvo presente, aunque no participó, en el martirio del primer santo cristiano de San Esteban. Él estuvo allí. Por lo tanto, lo aprobó, aunque no participó directamente. Definitivamente, Saulo era una persona de tener cuidado. Todos los cristianos le tenían miedo, porque tenía cartas de autorización de los sumos sacerdotes para poder meter en la cárcel a todos los cristianos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos muestra que para él no hay imposibles. El Señor hizo de este perseguidor, de esta persona mala, terca, de esta persona gruñona, un gran evangelizador. El Señor se le apareció y le cambió la vida. El Señor le dio una nueva misión para emprender. Y Saulo con mucho gusto la acepta y se llama después Pablo, el gran evangelizador. De hecho, casi en todas las iglesias antiguas está presente San Pedro y San Pablo, porque los dos han sido grandes pilares de nuestra iglesia. El día de hoy yo quiero decirte a ti que tal vez tienes algún familiar, algún amigo, una persona cercana o incluso tú mismo que necesitan conversión. Te lo digo hoy, no te desesperes. El Señor tiene el poder para tocar los corazones y para cambiar a esas personas. No te angusties tanto. Yo sé que en muchas ocasiones parece que es imposible. Parece que es muy difícil, porque a veces nosotros somos duros. Pero recuerda, si el Señor pudo sacar de un perseguidor a un gran predicador, desde luego que el Señor tiene el poder para transformar a esa persona de lo que está haciendo en este momento en una persona santa. Lo que necesitamos hacer nosotros es rezar por esta persona, es pedirle al Espíritu Santo que toque su corazón para que lo cambie, para que la cambie. Recuerda, hermano y hermana, para el Señor no hay imposibles. Él puede cambiarnos, puede alejar a una persona adicta a las drogas y la puede convertir, la puede sanar. Puede quitarle a alguien el vicio del alcohol. Puede quitarle a alguien el vicio de la infidelidad. Puede quitar cualquier cosa, porque recuerda que el Señor tiene el poder y suya es la gloria. Así que no te desesperes. Mejor transforma esa desesperación en oración. Vamos a orar juntos. Si quieres que te ayude a pedir por alguien, te pido de favor que lo escribas en los comentarios. Y yo con mucho gusto me arrodillaré delante del Santísimo para pedir por la conversión de esa persona. Pero por favor, te lo pido. No pierdas la esperanza. Recuerda que el Señor todo lo puede. En el Evangelio de hoy escuchamos la continuación de estos pasajes eucarísticos. Jesús nos vuelve a recordar que si nosotros comemos y bebemos su sangre, vamos a tener vida eterna. Hermanos y hermanas, el día de hoy yo te pregunto, ¿tú quieres tener vida eterna? ¿Quieres vivir para siempre? Entonces comulga, prepara tu corazón, confiésate, pero sobre todo prepárate bien. A mí me da muchísima tristeza las personas que se acercan a comulgar en pecado y más si están en pecado grave. Déjame compartirte. Hace más o menos un año, un poquito más, conocí a una familia y en esta familia había una señora, una mamá, una esposa que siempre se acercaba a comulgar. Ya conociéndola un poquito más, me di cuenta de que ella nunca se confesaba y en realidad tampoco era una persona muy muy buena, ya que era una persona muy soberbia, muy envidiosa, una persona además muy problemática. Lo sé porque estaba cerca de esa familia. En una ocasión que se acercó a comulgar, yo le dije, hija, desea confesarse. Y ella me dijo, a mí no me importa eso. Yo no me voy a poner de rodillas delante de otro hombre. Yo jamás le pediré perdón ni a Dios. Yo comulgo porque sé quién soy y eso me basta. Pero lo dijo con mucho coraje. Puedo asegurar que el mismo mal estaba detrás de esa respuesta. A mí me dio francamente muchísima tristeza. Los invito a que recuerden las palabras justas del apóstol San Pablo, el que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre del Señor, sin estar preparado porque viven en pecados. En realidad están bebiendo y comiendo su propia condenación. Hermanos y hermanas, si van a comulgar, por favor prepárense. La comunión es algo maravilloso. Es recibir a nuestro Señor. Y lo mejor es recibirlo bien preparados, alejados del pecado, con las ganas de ser santos, con las ganas de hacer el bien. Así que este es un llamado para que todos nos preparemos. Yo estoy seguro de que todos queremos la vida eterna, de que todos queremos comulgar. Pero hay que hacerlo como se debe. Hay que hacerlos con el alma y con el cuerpo limpios. Vamos a terminar este bellísimo momento de reflexión con una oración. Repite después de mí. Padre Santo, te agradezco por el don de la vida. Te agradezco por este bello amanecer. Te doy gracias infinitas porque me das la oportunidad de estar de nuevo con vida, para alabar tu nombre, para ser feliz, para compartir con mi familia. Te pido, Padre Santo, que en tu infinita misericordia me concedas la luz del Espíritu Santo, para no perder la esperanza. Tú sabes que a veces soy débil y me cuesta trabajo confiar en que las personas van a cambiar, especialmente esa persona que sabes que me ha hecho daño, que ha lastimado a nuestra familia y que necesita conversión. Pero derrama la luz de tu Espíritu Santo, para que comprenda que para ti no hay imposibles y que tú puedes cambiar a esa persona desde dentro. Así como convertiste al apóstol San Pablo, así podrás convertir a esta persona. Ayúdame a confiar, Padre misericordioso. Ayúdame a llenarme de esperanza. Todo esto te lo pido con mucha fe y con mucha devoción. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Yo soy el Padre Sergio y te agradezco de todo corazón que seas parte de esta parroquia digital. Estoy muy contento de que cada vez somos más personas las que creemos que junto a Dios la vida es más fácil. El día de hoy quiero pedirte un favor, si me lo permites. Vamos a rezar por nuestro Papa Francisco. Él necesita de muchísima oración para seguir guiando a nuestra iglesia. Así es que vamos a ponernos de rodillas y vamos a tomar el Santo Rosario en nuestras manos y vamos a ofrecer la oración del día de hoy por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Te agradezco de todo corazón y nos vemos el día de mañana.